Y a ver vosotros, que no me corto, porque está en el menos cuatro, ¿vale? ¿Entendido? Pues venga, vamos a empezar con el equipo, vamos a ver aquí. Y como en esta carilla, mi otro francés favorito, ¿vale? Vale, Flaher, una selección. Primero uno, echadla. ¿A qué? A piedra, a mapeotis, a la venga. A traer, una, dos y tres. Una, dos y tres. Primero duele, Francia-España. Otra, 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 otra. ¿Por qué he ganado? Otra. Una, dos y tres. ¿Por qué? No, 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 no. Ya, venga. Intenta ver qué va a ser rojo más, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh, Marta, usted con él está mismo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Vale? Vale, ahora, ¿cuántos trae de mí? Un, cuatro. De verdad, sí. ¡Uperde, cinco. No, 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 no. ¿Vale? Vale. Vale, vale. ¿Tú lo vas de....? La paquetta. Va que eso le doy. La paquetta... ¡ Juanga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!